y bueno bienvenidos hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta breve gran información la que te vas a llevar compañero y entonces arrancamos con detalles de la próxima actualización y también recalcar que lo que vas a ver a continuación todo es un proceso cuando llegue a los servidores públicos y entonces sin tanto relleno vamos allá como puedes ver en pantalla en primer lugar tenemos modificaciones en los ajustes para los gráficos lo cual pues han implementado esta opción de filtro pues en verdad eso me agrada clásico brillo que pues ya sabemos y también pues tenemos aquí otras opciones para poder implementarle el color que te gustes no ahora también pues manifiesta los fps altos y normal y también entre otras opciones en las demás configuraciones no recalcar también los créditos de acuerdo a la marca de agua por otro lado también garena lo hizo de nuevo implementaron dos nuevos personajes como puedes observar personaje misterioso y también shiro pues que te digo en estos momentos vamos a observar de qué se trata este personaje por lo poco que han implementado y también pues ya estaremos averiguando también en próximos días algunos detalles adicionales puedes ver en pantalla pues obviamente el personaje por ser misterioso está por defecto con adam y entonces eso obviamente va a cambiar después recalcar que es una habilidad activa nos indica pues el ritmo alto la habilidad nos indica libera una onda sónica hacia adelante daña cinco paredes blue en 20 metros en movimiento 65 segundos ok cada pared blue dañada aumentará la recuperación de puntos de vida a partir de dos puntos los efectos de recuperación no se acumulan ok pues todavía como ya dije una cosa es leer la habilidad y otra muy diferente es probar el personaje dentro una partida lo cual pues esperemos que sea así más adelante no por ahora qué piensas tú respecto a esta habilidad y ahora continuamos con el siguiente personaje shiro pues ven aquí el aspecto del personaje deportista de todos modos y obviamente este personaje tiene una gran referencia con el boxeo el muay thai y cosas por ese estilo no también algo muy importante carena obviamente ha tapado pues la colaboración con este personaje más adelante se va a descubrir pero pues de todos modos una gran relación con un deporte del boxeo pues una referencia no pero pues ya estaremos brindando más adelante porque el aspecto lo dice todo este muchacho entrena cada día ahora también pues la habilidad es pasiva daño entregado cuando el usuario es atacado por un enemigo a una distancia menor de 50 metros dicho atacante es marcado por tres segundos marcas sólo visible para el usuario pues una referencia al estilo de moco no ok el primer disparo los enemigos marcados tiene 10% adicional de penetración de armadura ok esta habilidad pues está algo interesante pues es similar a la de moco pero pues tiene algunas modificaciones no lo cual ya estaremos brindando más detalles después pero como ya dije familia una gran colaboración se acerca con este muchacho que es un deportista de todas maneras por trato también continuamos con la nueva mascota pues este dragón citó que te digo no algo interesante pues ni siquiera ha salido la mascota anterior y ya han implementado otra no lo cual pues una locura total tenemos aquí pues los emotes también como referencia para que tengas en cuenta también pues otra skin no este color pues está algo curioso pero también a la vez raro tenemos pues la habilidad de esta nueva mascota y nos indican en lo siguiente mirada de dragón el propietario puede detectar diversos oponentes pues obviamente al nivel 1 manifiestan uno por ahora un oponente que usan botiquines dentro de un radio de 10 metros la duración pues de la habilidad con tres segundos pero que te digo si en todo caso estás curándote esta habilidad pues va a detectar el lugar donde estás y venga al lobby pues se ve interesante no vamos a tratar también de probar esta habilidad más adelante esperemos que sí porque pues que te digo me gusta mucho cómo se ve el aspecto de esta mascota como puedes estar viendo en tu pantalla como ya dije pues algo curioso pero raro ya estaremos brindando más detalles después y también tenemos la llegada de esta nueva escopeta max 7 lo cual ya se ha indicado en vídeos anteriores pero vaya es implementada dentro del servidor avanzado en esta ocasión una escopeta muy rápida y pues esto va a resolver a cortas y medias distancias que te digo la verdad con esta escopeta está chetada al igual que la m18 87 pues una locura escopetas muy fuertes en realidad y la velocidad con la que revienta sorprendente también algo muy importante familia cuando realizó este vídeo garena todavía no quiere implementar ningún tipo de mote es por ello que se viene una próxima y gran colaboración pero aquí también tenemos más detalles para acoplar esta gran información con el personaje y más detalles para que tú tengas en cuenta y armes el rompecabezas y ahora tenemos estos nombres pues de los emotes y obviamente manifiestan la colaboración emote de cobra y más detalles pues sorprendente pero todavía como ya dije pues solamente tenemos esto como referencia garena pues está implementando cada mínimo detalle para que tú no te enteres pero pues poco a poco estamos entregando te más detalles para que como ya dije armes este rompecabezas que se vienen pues colaboraciones y más pues también esto de aquí me parece pues que sería el emote exclusivo de la próxima mp40 pues evolutiva así que vamos a ver de qué se trata no de igual forma ya estaremos brindando cualquier tipo de información adicional pero como ya dije pues tenemos los nombres como referencia y obviamente esto pues son dentro del juego pero todavía como que garena no lo implementa simplemente pues quiere dejarlo hasta el final y que no se le escape nada en esta actualización pero pues aquí ya tenemos grandes detalles de esta próxima colaboración con este deportista de la cobra o algo referente no un boxeador cosas por ese estilo como ya dije pero pues vamos a seguir esperando ok familia ven aquí esto nada más pues tenemos más detalles todavía pues el escenario implementado como un ring cobra pues que será esto cobra kai pues que piensas al respecto ya tenemos el personaje los emotes y obviamente ese personaje existe por ser el hecho de una gran colaboración en colaboración arena en esta ocasión pues dejar todo en un misterio pero aquí en mis terceros gaming estamos enlazando todo tipo de información para dar un resultado después no algo interesante este deportista pues cobra se viene en free fire y eso va bien pues vamos a ver de qué se trata más adelante para tener en cuenta el nombre pues obviamente este personaje existe pues vamos a ver simplemente quién será así que activa la campanita para que no te pierdas absolutamente de nada poco a poco estamos armando con todas las informaciones aquí pues estos detalles por otro lado también tenemos modificación en todo entrenamiento y en esta ocasión iniciamos con esto entre las armas pues muchas de ellas incluyendo la vector las famas que está chetada y más pero también agregaron esta nueva escopeta en este apartado vamos a ver de qué se trata esto ok un campo de entrenamiento solamente para pared glue pared de hielo pared agachado como quieras llamarlo pero esto me gusta en realidad porque podemos practicar pues obviamente tienes que poner las paredes de hielo súper rápido esto hacía falta en realidad y obviamente pues manifiesta pues las estadísticas como resuelves entre paréntesis esta partida no algo previo algo para que practiques y eso va bien tenemos esa máquina que va a estar disparando pues obviamente reviente el hielo de una manera rápida pero pues tenemos más de 20 hielos y eso va bien puedes intentarlo las veces que gustes en este apartado pues sorprendente déjame saber en la caja de comentarios si también te agrada este nuevo entrenamiento por el hecho de tener este apartado en lo personal pues a mí me agrada pues está cool poder practicar más rápido tus paredes de hielo para tu pvp para clasificatoria para torneos y más cosas pues sorprendente y no se está gastando muchas salas pues esto es una buena opción creo yo no pues déjame saber como dije en los comentarios que piensas tú al respecto ok qué es esto la zona social familia pues mejorar al 100 esto es súper grande extenso pues sorprendente ya me imagino pues los tiktok que se acercan también recuerda que esto pues está muy interesante vamos a ver pues en esta ruleta o que se podrá subir aquí a ver a ver porque en realidad pues me agrada parece que sí familia parece que si a ver vamos a esperar esto de acá también recalcar pues que los créditos me dije pues están una marca de agua no ok si se puede entrar perfecto una locura en verdad pues y se ve grande no vamos a ver si en todo caso al momento de subirse se va a poder observar el panorama a ver ok no esto está está alucinante en aquí imagina subirte aquí de paseo con tu dúo pues obviamente pues quién no no ven aquí pues la verdad esto no me lo esperaba y vaya entrenamiento pues si antes no te gustaba ahora pues tienes esta gran opción pero que te digo en la verdad pues está interesante por un lado pues me ha gustado por ahora pues la parte de las paredes de hielo así que está bien y este apartado también ok es súper grande bien aquí caso hay una carrera por allá vamos a ver de qué se trata acelerando todo esto porque si no familia este vídeo se hace muy extenso y todo el relleno implementado y eso pues como que no queremos tampoco no ok ok pues en esta ocasión tú estás observando que pues está más rápido efectivamente porque si no esto va a demorar pero quiero que tengas en cuenta cada mínimo detalle lo que podemos observar en esta zona social no ok pues información pues los campeonatos anteriores y esas cosas perfecto y más detalles en esta ocasión pues te voy a dejar con este clic para que tengas en cuenta y observe como ya dije esta nueva zona social porque en realidad pues sorprendente por otro lado también pues más detalles de la zona de tiroteo ahora sí para que tengas en cuenta también de que se trata una gran modificación modificación pues esto es el oeste o que está interesante en las casas y todo eso no y aquí para que puedas implementar la estrategia pero también pienso que muchos jugadores van a estar en que te digo lugares que no se ven así nada más no ya sabes la respuesta pero que te digo sorprendente esto totalmente raro la verdad y también pues vamos a ver más detalles pero como ya dije voy a acelerar el vídeo para que tú tengas en cuenta simplemente con una música de fondo porque si no esto se extiende de una manera que no te imaginas y también puedes recalcar que van a existir en estas cajitas también las paredes de hielo pero dentro del servidor avanzado lo cual ya en breve pues tienes más detalles esperemos que esto también sea parte de nuestro servidor me refiero a las paredes glu no para que también uno pueda practicar dentro de este entrenamiento muy aparte del que ya hemos observado anteriormente te dejo con este clic para que tú tengas en cuenta más detalles y ahora regresamos a este apartado para enseñarte pues también la fama como revienta y también esta nueva escopeta la max 7 pues sorprendente en realidad y recuerda que muchas de estas armas van a estar modificadas ok pues importante en este apartado pues han implementado ahora esto tenemos aquí pues este clon o este pues muñequito por decirlo así no para poder reventarlo y tenemos las estadísticas para que tengas en cuenta el daño que vas a implementar y obviamente puedes intercalar el casco el chaleco que gustes para que sigas probando las armas y tengas en cuenta pues más detalles a la hora de pues obviamente que estés dentro de la partida que tengas en cuenta también lo que va a reventar ya sea en el cuerpo en la cabeza donde gustes y puedes observar en la parte superior pues el daño y eso va bien ya sea para el casco en todos los niveles claro está me agrada mucho que garen ha implementado esto en realidad sorprendente en este caso pues entrenamiento como ya dije está modificado al 100% no vas a reconocer nada pero que tenemos actualmente a esto y entonces familia este es un resumen de la próxima actualización lo más importante para que tú tengas en cuenta ya estaremos brindando más detalles las habilidades de los personajes en partidas y entre otras cosas adicionales que también sean importantes para este servidor avanzado nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau chau